¡Continuamos en tu programa, Tuquilla Perú! En esta vez nos acompaña una preciosura, una mujer hermosa. ¿Pero de quién se trata Dulita? Pues estamos hablando nada más y nada menos que de la Barbie del folclor. Ella es Iris Flores. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias Dulita. Encantada en conocerte. Gracias por la invitación, el señor Atilio Osorio, los chicos de Tuquilla Perú, por darme esta maravillosa oportunidad de poder saludar a todo el público televidente de la carretera central, de todo Lima diría yo, porque no también del Perú. Y vengo con novedades, con mucho cariño para ustedes en calidad de primicia. Coméntanos, ¿cuál es el tema que nos vas a presentar el día de hoy? Estamos en una etapa donde la violencia de la mujer es muchísimo y yo creo que como personas públicas tenemos también, estamos en la obligación moral de poder aportar con algo. Y esta es mi forma de decir también, aquí estoy, y dar un mensaje sobre todo de reflexión a las mujeres. Este tema tiene un contexto social motivacional, se llama Levántate Mujer. Y nos vamos con este bonito tema que dice, Levántate Mujer, aquí en tu programa Tuquilla Perú. ¡Orgullosamente! ¡Como tú! Ni una menos es la consigna, y mi voz es el grito de las que ya no existan. Levántate Mujer, ya basta de callar, no tengas miedo. Decide ser feliz, valora tu libertad, está en tus manos. No debes permitir, que nadie nunca más corte tus alas. Amar no es sufrir, no tienes que mendigar, amor de nadie. Porque tú puedes, porque tú puedes, porque tú vales, porque eres linda. Levántate Mujer, no dejes de callar, siga adelante. Levántate Mujer, no dejes de llorar, no lo mereces. Estás malherida, sé que las penas duelen a morir, pero tu fortaleza es más grande que tus problemas. Levántate Mujer, ya basta de callar, no tengas miedo. Levántate Mujer, ya basta de callar, no tengas miedo. Decide ser feliz, valora tu libertad, está en tus manos. No debes permitir, que nadie nunca más corte tus alas. Amar no es sufrir, no tienes que mendigar, amor de nadie. Amar no es sufrir, no tienes que mendigar, amor de nadie. Amar no es sufrir, no tienes que no dar, no tengas miedo. Amar no es sufrir, no te dejes de callar, no te dejes de callar, siga adelante. Levántate mujer, no debes de sufrir, no te abandones Seca tus lágrimas, levanta la cara, lucha por tus sueños, corazón valiente Seca tus lágrimas, levanta la cara, lucha por tus sueños, corazón valiente Arriba los ánimos chicas, tú puedes, eres un caro valiente Ponte los latones y pisotea las tristezas Así, 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 así Baila conmigo, con iris flores Otra vez Ponte los latones y pisotea las tristezas ¿Qué tal el excitazo musical de iris flores? Por Dios, este sentimiento profundo que, por supuesto, brinda a todas las mujeres del Perú y del mundo ¡Escitazo, Dulita! De verdad, qué lindo tema, Levántate mujer, como decía aquí iris, una motivación para todas las mujeres, ¿verdad? Coméntanos, Iris, con qué novedades nos vas a venir ahora en esta nueva etapa Bueno, estoy en pos de terminar una producción que lo vengo preparando ya desde el año pasado Tengo algunos videoclips que están en las redes, en el YouTube como Traidora, está Mi Príncipe con la actuación especial de Bruno Rocha En esta oportunidad ya estoy a puertas de grabar el videoclip de Levántate mujer Y de la otra canción que también esta vez lo he traído y cuyo título es Contigo Quiero, con todo el amor del mundo para todos los corazones enamorados Entonces nos vamos con este bonito tema, pero antes, números de contratos, por favor El contrato con Iris Flores es directamente al número 999-61556 999-61556 O nos puede encontrar también en el Facebook Mi único Facebook oficial es Iris Flores, la Barbie del Folklore Y mi página también, Iris Flores Perú Folk Con cariño para todos los seguidores de Iris Flores Muchísimas gracias Iris, gracias por estar aquí en este tu programa Tuquilla Perú Siempre las puertas estarán abiertas nuevamente para que nos deleites con estos temas hermosos Y nos vamos con este bonito tema que dice Contigo Quiero, aquí en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú Orgullosamente Contigo quiero todo, sin ti no quiero nada, contigo amor el mío, mi corazón lo ha decidido, contigo quiero todo, sin ti no quiero nada, contigo vida mía, mi corazón lo ha decidido. Contigo, contigo, contigo quiero vivir, contigo, contigo, contigo quiero reír, contigo, contigo, contigo quiero amar, contigo, contigo, contigo quiero soñar. En el amor no existen términos médicos Es de todo o nada Contigo quiero todo Sin ti no quiero nada Contigo amor es mío Mi corazón lo ha decidido Contigo quiero todo Sin ti no quiero nada Contigo vida mía Mi corazón lo ha decidido Contigo, contigo, contigo quiero luchar Contigo, contigo, contigo quiero correr Contigo, contigo, contigo quiero llorar Contigo, contigo, contigo hasta el final ¿Para qué vivir sin ti? ¿Para qué amarte así? No quiero vivir sin ti No quiero vivir sin ti Si no estás junto a mí ¿Para qué vivir sin ti? ¿Para qué amarte así? No quiero vivir sin ti Si no estás junto a mí Con todo mi amor Para mi tierra linda guaypián Momabamba, amarte así No quiero vivir sin ti No quiero vivir sin ti No quiero vivir sin ti ¡Gracias! ¡Gracias!